Un rincón de Cuba en Guayaquil, Restaurant El Caribe. Venga y disfrute de los más deliciosos platos cubanos y su exquisita cocina internacional, acompañado de música cubana en vivo, en un ambiente agradable y selecto. No olvide llamarnos para sus eventos sociales y empresariales. Y no se pierda los días miércoles el segundo plato fuerte a mitad de precio. Restaurant El Caribe, Víctor Emilio Estrada, 1017 Jiguas, Surreza, teléfono 238 5538. ¡Gracias!